Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Representantes de la Asociación de Asegurados de IPS Regional Itapúa han emitido un comunicado al respecto de la falta de anestesiólogo para las cirugías programadas. Bastante preocupante es nuestra situación y por eso recibimos una llamada telefónica contándonos la situación penosa que estaba viviendo este asegurado. Entonces vinimos a charlar con la directora, con la doctora León, que muy amablemente, muy gentilmente nos recibió y nos explicó también la situación que estamos viviendo y lastimosamente, Santiago, no tenemos anestesiólogos para cirugías programadas. Entonces, en este caso es demasiado preocupante nuestra situación porque las programaciones se están haciendo, inclusive la que se estaba haciendo para el mes o el siguiente mes, se está haciendo para el siguiente año y es muy penoso. Se extiende demasiado, profe, ya. Demasiado. ¿En marzo recién? Demasiado, y hay muchas situaciones que tenemos en nuestra previsional, pero esto ya es el colmo, esto ya es inhumano, no podemos dejarse morir a nuestro asegurado por falta de anestesiólogo, teniendo tanta plata y nosotros no tenemos un profesional anestesista, ¿verdad? Es hasta lamentable hablar de esto, profe, porque aparentemente hay una falta de interés desde lo que es IPC central, porque hay profesionales, no es tampoco, digamos que no existen profesionales para designar. Claro, 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 ahí por todos lados hay profesionales y también en central hay profesionales, solamente que acá en Encarnación lo que en este momento no estamos teniendo, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, tres salas de operaciones de quirófano, ¿verdad?, equipadas, pero no tenemos profesionales anestesiólogos, ¿verdad?, que es prácticamente una burla. Para nosotros es una burla, nosotros los asegurados necesitamos urgente, urgente de esta respuesta, de esta nota que nosotros presentamos, porque no puede ser, no podemos hacer pasar tanto tiempo para una cirugía, mi estimado. Y ahora, profe, ¿usted sabe cuántos, digamos, están en lista para ser intervenidos quirúrgicamente que incluso podrían, desgraciadamente, esperar un año más nuevamente? No, en realidad no, 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 desconozco totalmente la lista de espera en este caso, ¿verdad?, de las programaciones que se está haciendo, pero sí, vamos a asesorarnos de todo eso y vamos a tratar de ver la manera y de conseguir, esta es la manera más prudente que estamos presentando una nota y que estamos pidiendo, ¿verdad? Y ojalá que se nos dé la respuesta que corresponde, ¿verdad? Los mismos aguardan una respuesta, lo antes posible para que puedan designar a un profesional en el área.